...segundo 45 minutos de este partido, cuando nuevamente la pelota se sigue peleando y luchando en la mitad del terreno del juego. Era el señor Ilaia Martin con el toro, el toro ahora con Tommy, Tommy que prende la máquina, el rechazo, la pelota que se va a ir, el rechazo y... ¡Gol! ¡De Carambola! ¡Gol! ¡Gol de Alejandro Guido! San Diego abre el marcador 1-0 después de que Tommy Mochavanes animó, mi estimado Pony apareció el de Chulavista y esto está 1-0.